¿Cómo deberías plantear el contenido para hacer negocios en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 843. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo a través de los diferentes canales de digitales hacemos negocio. Y bueno, ya estamos un miércoles más, miércoles 15 de diciembre del 2021. Hoy vamos a hablar, ya saben que nos encanta esta red social maravillosa que es LinkedIn en la cual podemos generar oportunidades de negocio. Y hoy vamos a hablar cómo deberíamos tomar en cuenta el contenido y otras estrategias para hacer negocio en LinkedIn, ¿no? Pero bueno, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas B2B que realmente desean implementar, aprender un sistema, atención, un sistema. Vamos a sistematizar para saber de manera constante, predecible y escalable. Atención con lo que he dicho, constante, predecible y escalable para que te lleguen leads de manera constante, ¿sí? Calificados, ¿sí? Que vengan a ti. Que no sea que tú les busques, sino que vengan a ti. ¿A través de qué? A través de las mentorías dentro de cateman.com slash mentorías. Lo pueden revisar. Así que, pues bueno. Y esto, les dejo las notas del programa para que aquellos que quieran ver el enlace, pues tengan mucha más información. Será un placer poderles ayudar. Que estamos preparando, este, si ustedes se inscriben, estamos preparando la primera edición para finales de enero. Así que todavía no tenemos fecha exacta, pero seguimos trabajando en esto que me encanta. Es que es una opción maravillosa para las empresas B2B. Porque ya de que después de la pandemia todo se alborotó y la gente ya no está en las oficinas, ni tampoco el tema físico tiene tanta relevancia, hacerlo de manera digital es la clave. Así que, bueno, echarle un vistazo. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, bueno, les voy a decir que hemos hablado ya de muchas cosas dentro de LinkedIn, ¿no? Entonces, para generar este contenido, el contenido, ¿cómo generar este contenido para hacer negocio? Primero tienes que recordar que debes ganarte una visibilidad en tu público objetivo, ¿sí? Y para lo cual es importante que puedas entender cómo funciona el algoritmo de LinkedIn. De hecho, ya habíamos hablado al respecto de esto, te dejo los enlaces del programa, es el episodio 813. Y que, pues, a la larga también, con todos los detalles que explicamos, básicamente lo que quiere LinkedIn, como cualquier otra red social, es que tú generes contenido que permita que los usuarios se sigan quedando en la red social. Eso le interesa, ¿sí? Así que, si tú haces esto, pues, LinkedIn te dará más visibilidad. Ahora, es importante y a veces nos podemos confundir, queremos ser populares, queremos tener muchos likes, muchas visitas. Bueno, no hace falta ser popular ante todos. Lo que realmente es importante y relevante es que tú seas un referente para tu público objetivo, no para todos, ¿sí? El tema de ser popular lo dejamos para las celebridades, ¿no? Pero para hacer negocios debemos ser referentes para nuestro nicho de mercado, ¿sí? Y, bueno, claramente hay otra cosa también que, con tantas especulaciones y cosas, en el ambiente digital también han aparecido lastimosamente los vendehumos, gente que te ofrece muchas cosas y que no te cumple, ¿sí? Y gente de la otra, gente que nos encargamos y la trabajamos y la sudamos duro para aportar valor. Y cuando la gente cada vez se va dando cuenta de esto, ¿con quién crees que se queda? Se queda con la gente que realmente aporta valor. Porque lo otro es, pues, comida de hoy, hambre para mañana, dicen, ¿no? Entonces, es importante que tú también lo tomes en serio, que realmente generes ese contenido de aporte, de valor, ¿ya? Y, pues, al momento que estamos generando este contenido, tiene que ser útil, tiene que ser relevante. Cuando tú te enfocas en, para eso es importante haber hecho el buyer persona, ¿no es cierto? Lo vimos también el lunes. Tú puedes, no importa el formato que utilices, puede ser texto, imágenes o vídeo. A la larga va a ser irrelevante siempre y cuando tú estés hablando, estés empatizando con el dolor de tu público afectivo, de tu avatar, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta lo anterior, que siempre y cuando estás generando contenido de interés para tu buyer persona, a eso debes aumentarle que debes ser constante, ¿sí? Debes ser constante. Porque solo ahí también conseguimos los resultados, ¿sí? No puede ser que un día sí, otro día no, una semana sí, otra semana no. Tú tienes que definir esa constancia en base a tu foda, a tus fortalezas, a tus debilidades, y en base a eso hacerlo, de manera constante. Adicional, ojo, atender. No son estrategias de crecimiento, ni los hashtags, ni la foto de tu perfil, o si navegas de incógnito en LinkedIn. No, es que eso no te va a ayudar a crecer, ¿sí? Hay que recordar, y esto también lo vemos en las mentorías, que trabajamos en estrategias tanto de crecimiento como estrategias de prospección. Ahora, la estrategia de prospección, de igual manera, debe ser constante. Igual como hablábamos del contenido, también debe ser constante. Y constante en saber buscar a tu público efectivo, en que sepas relacionarte y que puedas, de manera inteligente, iniciar conversaciones con ellos, con tu público efectivo. Así que, pues bueno, y para rematar, también, cuando estamos hablando de interactuar en la red, de esto me pasa mucho, que la gente se confunde, y es que no es solo le doy me gusta, ¿sí? O comparto el contenido de mi empresa, o el contenido de alguien que me gusta, que está bien. Pero, ¿qué es lo que necesitas tú para ser referente, un líder de opinión? Pues dar tu opinión, tu opinión sobre aquellos, tu criterio sobre aquellos temas que tú quieres ser experto. Ahí es cuando la gente va a valorar, y te va a posicionar como un líder de opinión. Así que, pues bueno, con esto nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast, ya saben, en las diferentes plataformas Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes, el mejor formato de video de YouTube, y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado eso no existiría. Si saben de alguna, de algún profesional, de alguna empresa que necesite este contenido, por favor compartan el contenido en el podcast, en los diferentes formatos, y con esto ayudan a difundir la palabra y que, pues, esto funcione. Les recuerdo que el día de mañana tenemos otra maravillosa entrevista con Ramiro Castillo, que nos va a mencionar sobre cuáles serían las prácticas del negocio o de la empresa para lanzar productos digitales. Muy, muy interesante. No se lo pueden perder. Así que nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.